Raúl, ya que mi carrera de modelo de mano se ha lanzado a toda velocidad, debería cuidarme bien, regularmente. Quisiera dedicar tiempo a desestresarme. Ok, aunque todavía no has conseguido un trabajo. Raúl, el éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Te dije eso anteayer. Ave María. Mi amor, escucha, aquí dice, Nunca se lave las manos con un jabón con muchos conservantes. Píncheselas con unas pinzas para estimular el génesis de colágeno cada semana. Apúrate, mi amor, agárreme unas pinzas. Raúl, ¿qué es esto? Pinzas. Ni modo, tendrá que funcionar. Y después pásese la loción de Mirta de Perales. Finalmente, póngase unos guantes y quédese descansando por unos 30 minutos. Rápido, Raúl, agárrame unos guantes y loción. Bueno, no tenemos la loción de la doña Mirta, pero tenemos mantequilla. Ok, buena idea. Bueno, supongo que no vamos a cenar papas majadas pasado mañana. Mi amor, antes muerta, qué sencilla. Podría faltar mantequilla en la comida, pero no en mis manos. Uf, no te lastimes, Josefina. Ok, voy a completar esta rutina todos los días. Bueno, deberíamos comprar un galón de mantequilla cada semana, entonces. ¿Y por qué no? ¿No valgo la pena? Hoy mantequilla en las manos y mañana querrás sacrificar una gallina. Todo por Josefina. Finalmente me entiendes. ¿Podrías comprar una gallina en el mercado cuando vayas tras pasado mañana? No, 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 no.